Buenos días de jueves, hoy es el último día de clase, aunque para mí esta semana da igual porque tengo que estudiar y me iré a la biblioteca pero bueno, me voy a ir ya, ya voy súper abrigadita, que yo soy muy friolera el que me conozca lo sabrá y nada, me voy a ir ya, que ya llego tarde y eso, nos vemos luego ya estoy en la casa, no os he grabado ni nada cuando he llegado porque nada más llegar me he puesto a quitarme el abrigo y todo a recoger lo que es el bolso y me he puesto a recoger un poco la cocina y nada, ahora mismo son las dos prácticamente y al final me vine antes de la biblioteca porque es que me encuentro fatal hoy tengo mal cuerpo tengo mucho frío, me he pegado toda la mañana con el abrigo y la bufanda puesta porque tenía mucho frío y tengo el cuerpo como flojo y es que ya os expliqué y ya sabéis de sobra que yo todos los años me pongo mala por lo menos cuatro veces al año con faringitis no llego a tener fiebre pero siempre es como malestar, mal cuerpo dolor de garganta, mocos y tal y que este año he estado tomando unas defensas que me han ido bastante bien la verdad porque desde que empecé todo el mal tiempo no me he puesto mala del todo así que es verdad que siempre tengo la garganta tocadilla siempre tengo mocos entre la alergia y eso pues mocos tengo siempre pero de estar mala, de sentirme mal y tal todavía no me había puesto y mi padre ha estado malo y ahora mi madre también está mala y al final como yo no caiga va a ser un milagro así que voy a intentar no coger frío voy a intentar tomar muchas vitaminas muchas frutas y todo eso y descansar bien para no ponerme peor porque encima es que estoy viendo que me voy a poner mala justo esta semana que tengo dos exámenes y me va a joder también las vacaciones y todo y paso así que voy a intentar cuidarme y evitar llegar a ponerme mala de verdad pero bueno hoy de todo modo por la tarde no iba a ir a la biblioteca me iba a quedar aquí en casa y yo a mí me gustaría darme una tarde de relax en plan no salir pero tampoco hacer nada o sea quedarme aquí viendo viendo series dándome caprichos comiendo chuches y ya mañana estudiar todo el día pero es que sé que como hoy no haga nada me va a pillar el toro y no puede ser así que mi padre que ha puesto música así que de momento ahora como queda una hora para que salga mi madre de trabajar que además me duele la barriga como estoy mala y tal de verdad no sé qué hacer yo por hoy me quedaría toda tarde sin hacer nada bueno lo mismo sin hacer nada no porque no puedo pero lo mismo me meto en la cama y me pongo a hacer cosas en el ordenador trabajos y tal o a leerme algo de algún examen pero es que me encuentro muy mal de verdad le pedí a mi madre que esta tarde me compré zumo de naranja este de Simon Light que aparte de que me encanta que cuando estoy mala me viene bastante bien además hay gente que cuando se toma algo cuando está malo luego como que le coge asco y no le gusta tomárselo cuando está bien pero a mí me da igual a mí es que me encanta el Simon Light y eso entonces como queda una hora mi padre se irá a partir de las dos y media o así a recoger a mi madre pues lo que voy a hacer de momento va a ser desmaquillarme que bueno llevo solo polvo corrector y máscara pero estoy incómoda me voy a desmaquillar voy a limarme las uñas que a mí me gusta limármela no todos los días pero sí todas las semanas y mientras hago todo eso me voy a poner algún vídeo y poco más y ya cuando venga mi madre comeremos y eso y después de comer me voy a organizar lo que quiero hacer por la tarde y lo que tengo que hacer mañana y todo me pondré a hacer cosillas y bueno dicho esto voy a abrir el el calendario de hoy de verdad tengo un mal cuerpo no sé ni qué día hoy a 14 ah mirad es que el 14 cuando compré el calendario creo que os lo comenté en el primer vlog más creo que fue sí fue el primer vlog más os dije que venía había como 5 4 o 5 calendarios en donde yo fui a comprarlo y estaban todos los calendarios con alguna ventanita abierta y el más decente que encontré fue este pero tenía el 14 un poco abierto pero no le faltaba lo que es el el producto entonces le puse fiso y hoy ha llegado el día hay que ver que ya llevamos medio mes que rápido corre el tiempo ha tocado un kinder por fin algo que me gusta es que mirad de los 14 días que llevo con el calendario o sea yo voy por el día 14 no sé cuántos kinder cereales me han tocado y es el que menos me gusta y luego kinder bueno solo me ha tocado uno uno o dos pero más no y chocobón sí hay bastantes y kinder normal tampoco hay tantos pero el kinder cereales ese que no me gusta el que no no sé prefiero otro y eso aún me encanta bueno chicos son ya las 5 de la tarde y algo mío obviamente he estado haciendo la cama y tal que mirad me encanta mi cama cuando está hecha me encanta cómo queda ahí no lo veis tan lisita con el dedo este de puntito los cojines y aquí he puesto la manta y la bufanda esta que me parece que queda muy chula así como de decoración y eso que me encanta cómo está quedando mi cuarto por fin que es que antes lo tenía muy lisito y y nada eso son las 5 justo 5 y 1 minuto me deje el pelo así porque me he echado aceite de coco que como hoy me lo voy a lavar esta tarde noche pues me he echado aceite de coco para de vez en cuando para hidratar y tal que se supone que ayuda a que crezca un poco más rápido y nada me voy a poner ya que si no me entretengo y al final se me pasa primero me voy a organizar la tarde para luego no estar entreteniéndome con unas cosas y tal me planteo o sea yo cuando mejor trabajo es cuando me pongo un como un planning en plan por horas tampoco muy estricto pero en plan que tengo que hacer venga más o menos cuanto tarda en editar un vídeo media hora pues de 5 a 5 y media edito tal y así porque si no me pongo horario luego al final me entretengo mientras que si me pongo ese horario no me entretengo porque que si no no me voy a pasar de la hora entonces me voy a poner a organizarme más o menos lo que tengo que hacer por la tarde voy a ser realista en vez de intentar hacer muchas cosas voy a poner menos y si luego hago más pues mejor en una horita y media o así merendaré y luego seguiré y ya luego pues me ducho y todo eso y nada os voy a ir enseñando lo que vaya haciendo y ya está bueno chicos el vlog de hoy llega ya a su fin no sé si habrá quedado muy corto o si hay material suficiente como para hacer un vlog normalito pero bueno si no ya estáis viendo que subo los vlogs aunque sean de 4 minutos para que veáis por lo menos algo de mi día y yo ya me despido ya habéis visto que hoy he ido a clases por la mañana he estado en la biblioteca también aunque eso creo que no lo he grabado y luego he estado por la tarde aquí en mi casa he estado editando no no miento editar no he editado hoy voy muy atrasada con los vlogmas me quedan aún por subir el 11 el 12 el 13 y mañana también el día de hoy 14 y nada he estado haciendo un trabajo que tenía que hacer estudiando y tal y ya son las 11 y pico de la noche estoy aquí organizándome el día de mañana y nada en cuanto termine me lavo la cara los dientes y eso y me iré a la cama el día de mañana no voy a decir los planes que tengo porque luego se chafan y al final hablo para nada entonces prefiero no decir nada y mañana grabar lo que haga pero en teoría por la mañana eso sí lo digo porque es prácticamente seguro vamos me voy a levantar temprano sobre las 8 y a las 9 o así me iré a la facultad voy a ir un momento a secretaría a preguntar una cosa y luego me subo a la biblioteca y estaré pues eso desde las 9 o 9 y pico hasta las 2 más o menos un poco antes voy a estudiar economía estudiar la otra asignatura que tengo hace que quería que venía mi madre hacer un trabajo y voy a aprovechar para intentar editar para intentar ponerme al día con los blocos y eso después vendré a mi casa a comer y tal y luego a las 4 menos algo tengo médico y por la tarde pues en teoría voy a salir con Geray y con Patrick y Víctor y nada ya os iré enseñando y a ver si el blog de mañana es más entretenido y un poquito más larguito y nada nos vemos mañana hasta mañana no chau chau